estuvo muy buenas dos si no le pesa en cuanto a lo mental el haber perdido un mapa que estuvo tan pero tan cerca de ganar puede ganarlo así que nada un mensaje quizás de disfrutar un partido que sea clásico o no sea clásico hay mucha gente que lo vive como tal y disfrutémoslo diviértanse que nos dieron un mapazo y esperémonos de nuevo otra hora en la ronda pistol de este núcleo que entra al site ya muy pero muy rápido muy fácil y goncho que ya caía de gts y yo ahora de una baja sobre la vuelta y dos jugadores del cielo y caen directamente hacia su tubo marcar al niño ningún extra que el último en pie termina de caer y así de un segundo al otro ronda rápida 9z por encima 1-0 esa ronda me parece un poco conocida la que hicieron no la vi toda bien porque estaba no estaba atento al lego tv pero puede ser que rullaron adentro por casa si desmoquearon taxi y rompieron la puerta muy bien te suena? me suena muy conocido jajaja que linda no puedo hacer una jugada conocida no se si lo habran sacado de nosotros porque nosotros también la copiamos pero si es muy fuerte esa pistol para entrar a y si están ahí no se caigas y bueno pasa esto uuuhh dgt que naowell salió a buscar información y se encontró una bala de una acá en mano de dgt no es cierto que ya comienza por encima y vale de acá queda que es tuya la jugada y te copiamos no hay problema desde el tanto ya eliminabas traga que le hizo un cruce pero ya tenía sacando por la mínima dirían que la mano se tiene que mover dirían que lo tiramos a chucas la de ser que no era tal de tal lo cual voy a alejarse trae que planta y veo un rete complicado y creo que Goncho ya se está yendo a guardar de hecho con Kun Dillion DGT y llegó a baquear todavía y DGT que está lukeando y los va a ver uno dos para el no Goncho se logra salvar pero imagino que en cualquier momento le va a piquear a buscar ese choque y no se lo va a encontrar DGT escondido Dillion que todavía está en rampa no se estaba escapando por la escalera del lobby termina de caer saben dónde está Goncho lo están yendo a buscar de hecho cuatro jugadores los cinco en realidad Goncho a ver si puede llevarse alguna baja DGT que no revisa a su izquierda Goncho que lo deja matar Goncho que no puede con DGT y es ronda con cinco jugadores vivos y nuevamente está en la revisita bien tranqui de vuelta fue un forzadito no? de costq army DGT hizo lo que tiene que hacer el jugador de hold no morir lo importante es no morir cuando se duele hold porque le regalas todo ese espacio mientras los otros están afuera y encima se llevó las kills entonces nada hizo todo bien terpinón roca como vieron entonces él estaba decidido a no morir y las kills vienen solas en ese momento bueno y ahora ronda tres no? que la gente de costq army sacará pistols y entrará de sorprender por la parte de metal que ojo que la de estos trabajaron bastante bien en maxujas que está con 15 de vida está infiltrado uno de los jugadores va a ver la sombra de una vuelta y la pierna directamente pero antes de caer le puso una en la cabeza DGT chan que se va a encontrar con Goncho que arrulló Goncho que antes se había eliminado el señor DGT chan que se prendía a fuego pero corrige contra Dillion va a ser ronda para 9 DZ bastante limpia y ahora ya me imagino que la mente de costq army está en esa ronda 4 y ya está aprovechando para pensar jugadas no? si es importante el bug de ST si no se te empiezan a escapar un poquito y lo más importante de nuke es tener que tratar de sacar las que puedas de ST porque si no tenés un TT muy fuerte muy trabajado es muy difícil laburar este mapa y desde que no está la clube de encima también más afuera y no tenés es muy difícil matar a la P es muy difícil todo antes podías ir afuera a la mira y dar con un Krieg capaz la ganaba pero no ya la sacaron menos mal para que los ST tengan un poco de chance en estos mapas ahora como decíamos ronda muy pero muy importante Dillion con el AP la economía de costq army muy complicada nadie por encima de los 150 así que en caso de perder esta se viene otro eco y como decíamos si ST no está sólido el TRT es que tenés muy laburado el mapa y se complica mucho más esto haciendo el pick de 9Z Dillion clavando mira con el AP se lleva la baja de maxi que quería infiltrarse para secret nunca se dio cuenta que había un hub abre la puerta de metal concho que conecta pero no se debe se lleva la baja de ST con un que se lleva la segunda sobre T y sigue piqueando con la USP volve a recargarlo loco no lo hace y creo que Dillion lo llevó a ver a Sandy lo termina eliminando a través del humo Dillion va muy buena labor en la ronda hasta el momento beat 1 vs 5 ahora 1 vs 8 creo que va a poder conectar mucho y un spray que se complicaba pero finalmente lo termina eliminando ronda bastante limpia para Coscuarmi en un momento muy importante de esta parte temprana del mapa bien los pararon bien los de 9Z querían bajar ducto rápido una strat ahí quedó bastante buena pero bueno Coscuarmi estaba atento y tiró bien las latas Juan ahí con el AP las Dettos las Molly perfecto todo perfecto no murió nadie la economía está bien o murió Goncho Estraca Estraca entonces está bastante bien ahora tienen que farmear economía ganar esta está complicada hay que ver es igual igual y va a depender totalmente de ellos mismos y como decías no necesita que jugar algo rápido que no terminó sirviendo porque hubo un muro de parte del equipo ST y ojo ahora Metallica que no está porque la Dettos la hizo desaparecer el juego para Taxi la Moloch para ducto falso y se empiezan a mandar Max Ojas que está hablando y no veía ahora sí no encuentra Kun sabe que hay un juego por la parte de Taxi porque veía por la mía media vuelta y mete la W1 gollo triple que mete Max Ojas perfecto no de 9z y DGT que tiene ventaja de Straca logra animarlo con tranquilidad queda Dillion que va a guardar esa WP me quiero imaginar está en la parte de Potti y de la misma manera que ganó con Squarmy ahora 9z la gana con muchos jugadores vivos y eso es lo que tiene Nuke te podés permitir hacer entradas así desde sin tener que que dominar nada o sea podés hacer una Strat desde Lobby y no tenés que dominar nada y es muy fuerte porque la hicieron perfecta les salió perfecta la Strat y eso es lo que tienen los equipos cuando tienen laburado Nuke te hacen este tipo de cosas y es muy difícil como contrarrestar eso de CT si veremos ahora que puede hacer con Squarmy AP en manos de Dillion creo que esa es su carta más importante en la ronda Straca con 5-7 dos M4s en Kun y Nahuel busca la presencia por el área de rampa vimos por parte de 9z vimos a DGT muy clavos y se pum me está haciendo mucho daño no me vio para Bit Bit se lleva al primero Bit se respondía Kun se lleva a dos más y esto está en ventaja de 3 vs 2 porque está ahí respondía sobre 8 Kun que sale a buscarlo como un toro lo va a eliminar y no puede enfrentar el 4k porque está acá lo eliminaba DGT y otra ronda que 9z quiso ser rápido esta vez yo he respondido por Squarmy bien bien estas rondas son las que Squarmy tiene que pensar en que que están tranqui que pueden ganar re fácil las rondas sin tener o sea está bien rollearon le salió pero tienen que estar tranqui porque es un equipo más y tienen que jugar así sólidos con los trades estar juntitos en DAS2 les pasó lo mismo en una DZ estábamos juntitos mataron a todos igual te digo que se están pareciendo como esos dos no al comienzo uno y uno se van repartiendo está bueno hace que sea un show bastante vuelve un partido muy peleado y es lo que representa a Squarmy vs 9z un clásico que no es clásico pero es como dijo hacia el comienzo nos unimos todos la TAM para disfrutarlo vivirlo y sentirlo gente no hay que mirarnos entre nosotros y si disfrutar de este match ya sea con respeto está todo bien mirá está un adicto que sufre el señor San quedando en 66 de vida por ahora se traba un poco más en la ronda es algo diferente a lo que veníamos viendo entradas rápidas por la parte de amarilla ahí estamos la cámara encima de Kun y ahora sí se empieza a armandarnos porque está muy bien perdón mirá Maxujas que de memoria lo elimina Kun que habrá dicho Kun en el TS no lo puedo creer aguantando mata al primero no puede con HL queda el 5 de vida lo tienen en contra las cuerdas muy bien Dillion que aguantaba Jan y es un 3 vs 4 Dillion desde Black Wizard tiene que seguir valkeando tiene que seguir eliminando toca un jugador elimina a otro trae finalmente logrado el 3 de Stracca que ya había bajado por el CTB ahora le encargó de cubrir rampa ya hizo ruido ya corrió y no encontraba nadie por donde espaldas en Nahuel que es holdea Maxujas el que no se avivaba de que Stacca había subido por rampa y esto está en un 2 vs 1 que había empezado la ronda desde metal en 5 de vida Nahuel que estaba mirando con el área amarilla cuidado con eso porque se escondió en el timing justo Stracca que ahora va a ir para el site porque el S4 está tirada dentro del site de A y tiene que empezar a subir tiene que estar cerca de Nahuel para conseguir ese trail pero no va a ser necesario Nahuel lo elimina a Bit doble para Stracca perdón doble para Nahuel doble para Dillion sólidos desde Black Wizard y del site 3 al 4 muy parecido como decías al mapa de las dos bastante bien la ronda de Coscuarm y como reaccionaba a la baja de Kun y a la de Goncho porque Goncho murió ahí cayendo de azul Kun tomó una pos muy muy mala para cuando te tiran un humo o no sé quién es porque hay caza no te parás atrás del humo total no pueden salir tranqui si clavas de otro lado eh tipo tomó una pos muy mala por eso el kill Maxi es un player que te va a disparar ahí no te va a dejar y después me gustó lo que hizo Dillion eh reposicionándose con el AP le llevó a pegar a Trae también y mató al que estaba en 100 de vida a los dos que estaban en 100 de vida y bueno el gordo también se movió bastante bien adentro Stracca mató por rampa o sea reaccionó bien Koscuarm está bien está jugando bien está enfocado y está jugando lo que sea no lo de psicológico lo de decir somos un equipo igual hay que ir con las mismas ganas y bueno ahora imagínense la partida como decíamos cuatro desert de parte de 9z una acá en manos de Maxujas pequeño forzado directamente y unas desert que veremos ojo que no se lo que en vos bien pero como que se hicieron muy fuertes las desert últimamente y estas son las que cuestan y a Koscuarmie también le cuestan mucho estas rondas desde acá mucho y son esas rondas donde quizás es más es más lo inesperado lo que te termina ganando ¿no? puede ser un rush puede ser quizás un descarte un echo y no te lo terminés esperando esta vez Maxi fue el que forzó todo un AK-47 quizás atreviría a sus compañeros que sacaron todos de acá y nunca fueron rampa nunca hubo una presencia muy fuerte en rampa excepto la ronda anterior y esta vez parece que van a sorprender al contacto que se estraga que está parado ahí y es Maxi que le va a piquear en el pixel perfecto lo va a eliminar con el dominio de rampa del lado de terror se hace todo un poco más fácil buen fuego para el área de Black Wizard 5 vs 4 el site que va a ser tomado no hay nadie defendiendo la abuela ahora si va a estar por el área de Deacon para defender pero ya tomaron laboratorio ya están dentro del site ya revisó puertas dobles este retake se va a hacer un poco complicado ahora poco utilidad para el retake hay 3 kits y veremos que puede hacer la gente de Ghost Warming para retomar este salido complicadísimo este retake te digo y tiene color tiene pinta pero hay que confiar en ambos equipos veremos que le va a quedar salto de gocho que le da y elimina uno de GT1 Maxujas el otro perfecto un 2x1 que se lo queda a 9x1 tiene la ventaja San que se abre con toda la confianza del mundo elimina Kun Maxujas que canta al ultimo en HL que se hace fuerte no puede contra el uruguayo que está tenso en este mapa denunque que increíble 13 en 9 rondas wow y la verdad que lo que más dolor de ojos me dio fue lo que hizo Strack and Rampa no lo de Strack Strack and Rampa no puede tomar esa pos jamás primero que está mal el pixel que tomó porque es más un poquito más abajo y segundo que regaló el AK y no los paró era mejor que esté haciendo a decapaz con la molly y molotovearlos y parar sabiendo que es que es eco que ganaron dos rondas seguidas los CT es obvio que es forzado eco un error muy grande Strack ahí en Rampa a mi me mató que que Goncho abrió quizás el espacio ahí en ese intento de retake se llevó una y Dillion no pudo conseguir nada Goncho se llevó la mira si obvio pero que llevó a todo eso si si que la abuela haya perdido y aparte Dillion ya tenía un oducto también o sea que Dillion y Goncho iban a morir iban a morir igual pero complicado con jugar mi Dory como decíamos esas rondas de Diggle y demás son las que más duelen y son las más difíciles a veces de resolver con un contacto en rampa cae Stracka y queda la ronda en favor del equipo de 9Z que ahora está a 5-3 y con mucha utilidad 5-47 un humo para Taxi por parte de B fuego para azul dominio de afuera van a empezar a rodear van a empezar a jugar con las cabezas y tienen que empezar a buscar información y Kuner en el que caía necesita que empieza a rodear por afuera empieza a spammear Taxi Maxi que esta vez no puede eliminarlo NHL a través del humo Nahuel que puede retroceder al área de ducto falso pero todo el área de afuera ya está tomado por 9Z ya hay gente Black Wizard ya hay gente Cielo trae con su compañero por ahí van a rodear el site de A Dillion era el primero de caer Goncho se llevaba una sola bala de B y Nahuel se llevaba otra más no no lo hubiera quedado por el model del compañero y Straga se llevaba la vida de Viti antes de caer pero Maxujas siempre llevándose alguien en cualquier ronda se lleva la ronda no Z6 Cosco Army 3 eco de vuelta para Cosco Army es muy bien el rodeo ese jugando afuera contra las pistols bastante OP y nada después metió ya está cuando ya te rodean y tenés dos spots y todos preparados a explotar está muy difícil más si tenés pistols bueno ronda 10 eh y ahora se va a repetir lo de las pistols veremos si va a ser un destac en la parte de A o donde se apuesta el Naceli ya está tomando taxi está haciendo todo movimientos rápidos por mapa que ya se mandaron está en problemas trae que elimina a Naceli la bala que le ponen a Welling increíble a Vic sin ángulo Dillion en su cruce pero Naceli ya tiene mucha ventaja en el mapa y Sam mirá está yendo a buscar un poquito de kits si muy avanzado Kunkka recuperó un AK-47 pero no se lo esperé a DGT de esa posición DGT buena bajada por él recuperó el AK-47 eso no va a quedar ni creo que va a caer en manos de la gente de Cosco Army Dillion muy tocado esperando que Sam se equivoque y no sé si Sam se va a equivocar ahí el último jugador es la web que está abajo ¿no? si no me equivoco está por el area secret así que a ver si puede llevarse algo con la deal ¿no? ya que estamos por ahí y lo importante de estas rondas así ya cuando están así cosas para saber si sos T.T. no perdés de AK si tenés una MAC podés permitirte ir a buscar un par de deals pero no es necesario porque son pistolas o sea no no tenés ningún beneficio porque te arriesgas en morir en perder plata aunque tengas una MAC es plata es plata es plata que farmeás y la economía muy importante en este post es un vídeo bueno Dillion caída por la C4 Nahuel que va a guardar con a Deagle 5k para él en esta ronda va a haber vuelo completo no creo que le tire un AP a Dillion porque se quedaría sin chaleco y esto va a ser una ronda importante de esta primera mitad si le vuelven a quebrar la economía a la gente de Cosco Army ya estaríamos hablando de una mitad de dos dígitos para la gente de 97 y como decíamos el lado terror si no lo tenés muy pulido va a ser complicado darse vuelta 7 a 3 Cosco Army que en un momento pudo agarrar la ventaja perdieron anti-eco y a partir de ahí creo que se lo está viendo con un poco más de claridad a 9c por encima Bit marcando el proceso del área de radio doble flash para el área de amarillo y Maxi que ya hizo ROP ya cayó por el área de taxi ya lo eliminó al segundo uno se llevó la vida de San perfecto el fin de Gonchon bien parado para trigger bien parado para ese segundo contacto de DGT que ya se mostraba ese metal 4 vs 2 bien parado Cosco Army para responder a pesar de la clínica inicial de Maizucas y tenemos que ver ahora donde Trae y DGT tienen todo en sus manos pero de otro lado tienen 4 jugadores en pie solamente en HL y Gonchotocados y DGT que se mandó bajar bueno sin hacer ningún ruido bien de parte de ellos bien y no hay nadie abajo sabrá esto en la Cosco Army no 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 y no hay nadie abajo es complicado esto y es que encima alguien va a plantar y van a tener todo el tiempo la duda de si alguien les va a estar lubricando por radio el destaco va a tener que limpiar bien el área de lobby antes de bajar porque si no se van a perseguir toda la ronda pero Trae ya baja Trae ya tiene un fuego para la rampa cuando se tira el segundo fuego me parece que ya se va a cantar igual hay 2 abajo y ahora sí debería estar cantado y ahora sí van a plantar los E4 4 vs 2 para el Ritek hay fuego hay humo de flashes no hay kit así que van a tener que ser rápido 2 vs 4 y el primer choque es importantísimo Ilion vs DGT caer mal al equipo de 9z ¡No! ¡No! y mucho no puede tradear y esto puede ser fatal 2 vs 2 DGT tocado pero igualdad de condiciones igualdad de condiciones igualdad de condiciones no try con la bala el tape la cabeza destraca ojo a la Chele ojo a la Chele que quería hacer en ella pero no hace ahora amaga un poquitito lo aguanta try trae que no se demuestra trae con la D corto que lo complica mira lo DGT pegando toda la vuelta ¿verdad Faka o no? fraca no pero tiene enfrente DGT que se hace una triple increíble y encima reaccionando un one shot que no pudo se prendía fuego y le terminó costando la ronda y la verdad que estas rondas son las que en lo psicológico te matan te matan porque 4v2 eh les bajaron DGT o sea lo que lo que intento 9z en un principio es que fue explotar adentro que no pudo lo hicieron perfecto pero después les bajaron caminando por un humo y había tres adentro fue medio throw eso también y bueno después lo que robó 8 no no fue una cadencia de de errores difícil difícil de que no golpeen lo anímico no? si muy difícil así que veremos si se puede recomponer arcozco army dijimos que era muy importante no? porque significaba que 9z tenga la chance de sumar 9 de llevarse ya la primera mitad con mucha comodidad de hecho ya sumó más la mayoría en esta primera mitad seguro asegurándose la octava veremos si puede con más Nahuel del área de Factor y Sand que ya caía para arriba de taxi no sé si Kun lo escucha desde ahí Jack que cayó? eh creo que sí creo no sé porque yo soy de jugar mucho taxi donde juego yo así que nunca estuve ahí cuando se tiraron así pero posiblemente sí sí ahora Bit que probablemente tire un fuego para arriba de amarillo y van a empezar a pasar para el 7 de alas el 4 está en sus espaldas todavía quedan un par de humos y un par de flashes para 9z pero se está agotando y si no aprovechan para entrar ahora va a complicarse Kun que piqueaba DGT lo eliminaba con un poco de facilidad 56 de vida para este y a 18 y a 26 dilo que respondía estar acá también Nahuel se llevó una más y caía dilo de manos de Maxi Nahuel que respondió una más y Bit ganaba en el 1 vs 1 rápido sin darle chance a reaccionar Nahuel y ojo que estuvo cerca la ronda pero cae nuevamente en manos de 9z sí sí y bueno esto es lo que tiene Nuke 9z más equipo para mí y entonces TTT tiene un buen fuerte TT comparado con el CT de Cosquermy pero lo importante es que Cosquermy saque las rondas que pueda ahora en el CT y después vemos el TT como lo tienen trabajado pero si no sacan una o dos rondas más de CT la veo muy negra para Cosquermy por eso esta ronda 13 vale oro y hay que ver a través del ducto no conecta porque ya se le infiltró a uno de los jugadores el señor Elioco es Shang que está ahí pegado en el humo está escondido en la cesta la habitación se mata pero Goncho estaba atento elimina primero tiene un jugador ahí creo que le ve la punta del arma se termina escondiendo DGT pero lo repiquea rápido Goncho se mataba a manzujas es lo que tira a molop y se reposiciona en la parte de rampa 4 vs 3 Nahuel 4 vs 2 DGT 2 vs 3 de todo pasaba perdonen ahí y bueno momento donde se va a cogerar un poco la ronda y veremos cómo puede terminar un bueno más hasta el momento te digo por parte de 9z 17 para Maxi 15 para DGT muchos multi kills en rondas importantes están dando por ahora el aventaje está casi el primer contacto y Nahuel perdón y Kun debería estar rápido para el trade perfecto el contacto ahí de Cosquermy para sumar su cuarta y como decíamos necesitaba esta ronda sí o sí para tratar de hacerlo parejo y sacar o tener chance de sacar una buena segunda mitad 9-4 9z sigue con la ventaja va a tener build completo pero Cosquermy sumo una ronda importante a veces que pensé que se iban a tirar ducto de Gt3 de vuelta y iba a pasar lo mismo porque no había nadie abajo tenía el ducto free y tuve una no sé una imagen de la misma ronda parecía no me contó pasaron muy fácil no tenía nadie pero bueno capaz pensaba que no había nadie arriba igual bien miren el fuego cruzado con Cosquermy encima de casa y el otro pegado ahí el ducto falso encima no la molo no importa dice me manda igual la gente no es Z la gente tiene mucha confianza en sí y ojo porque un skbis eliminado por Sam fucking man y le puede costar cada vez o para suja por favor el Ferrari Pegg que le acaba de poner straka 5 vs 3 estamos en la ronda 14 y ojo de Gt perfecta la baja y permite descontarle un jugador a 9z que hace solamente es lo correcto si es lo correcto lo que está haciendo Noel claramente no es lo que hay que hacer hay que ir a guardar está muy bien guardar y la verdad que lo que hicieron Kun y Straka más que nada Kun fue asqueroso y se escuchó creo que nunca hiciste un ruido ni nada cuando sucedió un error y creo que cuando murió Kun y después Straka fue como ah lo de Kun de bajar ducto para ir con la faga en la mano a dobles sabiendo que smockaron una oscura y apagaron la molly de secret tipo no tiene sentido porque es algo muy normal el nuke que te corran rápido por las molly bajen teniendo la info que tenía no puede no puede no hay chance de que hagas eso no si ya después la baja de estar acá y las Straka ya es un poco más bueno mal timing digamos es como que ya te sorprendieron ya lo sorprendieron a Kun y no sabía que ya tenía gente laboratoria tampoco claro fue como para mí ni se dio cuenta que a Kun ya lo habían matado y ya estaban al lado de él no pero bueno una pausa que creo que es táctica para este no pausa técnica por parte de Ghost Warby pero les da como un pequeño tiempo para pensar guardaron las tres armas van a tener WI completo en esta última ronda así que si sacan la quinta no es el peor de los casos hemos visto cosas más raras hemos visto un Isuru dar vuelta en algún momento un 5-15 si no me equivoco así que todavía no es imposible es difícil obvio es lo que hablábamos no como decías quizás es un poco más de equipo lleva más tiempo juntos tienen otra otros quizás objetivos en mente y la gente de Ghost Warby que ahora tiene que pensar en sacar esta ronda y después un lado de terror que tiene que ser casi impecable sí obvio aparte yo sé que 9Z tiene laburado Nuke entonces hablo de esa parte también conociendo el mapa y conociéndolos a los de Ghost Warby como lo juegan también es tipo no hay muchas posibilidades pero más que nada por el mapa hablo yo no tanto por lo lo del equipo bueno sí obviamente tienen mucho más horas de práctica mucha más extra pero qué sé yo en das 2 vimos otra cosa claramente sí y ojo hay un dato bueno los documentos de temporada de juegos donde acá Hox en la primera fecha le sacó el mapa 9Z donde fue la inauguración de la liga y lo quedaba por lo tanto Trae que sale rápido y tapea la cabeza de Traca 12 de vida va a quedar a cambio de esa baja pero la ventaja para su equipo vale más y ahora hay dominios totales que se hay de ver por la puerta chica donde hay un jugador esperando detrás San muy bien parado aguantando a Nahuel que nunca se lo espera lo termina eliminando 5 vs 3 y hay que ver que se lo puede venir si Maxi que ya lo vio como estaba infiltrado ahí lo dejó pasar a Bit y Maxi lo terminó revisando le terminó viendo el arma a Bit el arma lo terminó eliminando Dilior que ahora lo tiene a San de frente y San que lo elimina Goncho que hacía un 1x1 con Bit y es ronda para la gente de 9Z que se pone 11-4 esperemos si Cosquarmy lo puede remontar no lo digo yo lo dice Sonic 11-4 es el mejor resultado para remontar no para dar vuelta si ya las rondas así son las que las que te cuestan muchísimo Rampa por ejemplo siendo jugador de Rampa si te morís primero ya es muy difícil la ronda ya se te complica muchísimo porque el de Rampa es el último que tiene que morir básicamente de los CT casi siempre porque nunca tiene los contactos así clave solamente si te rugean si te rugean no tenés que morir tenés que bajar también y Strack ahí cuando murió ya está el SiteB te queda todo clear bueno tenemos el bug del Tava así que vamos a tener que estar esta ronda con esto en el medio no es algo que podamos solucionar así sobre la marcha un buen fuego el jugador de ahí se iba a terminar quemando el asante que no podía salir de esa situación Kun el que terminaba siendo otra idea David desde arriba de amarillo lo eliminaba los jugadores de 9Z creo que pasaron todos por el área de Secret si corrieron por fuera gracias a la distracción de Kun y ahora van a poder plantar en el SiteB si alguien descubre el área de Deacon va a poder plantar muy pero muy tranquilamente Dillion pero si cuatro situaciones de retake creo que hay un kit en manos de la gente de 9Z y creo que puede pasar porque Tray ya comió mucho terreno ahí comió terreno elimina uno elimina dos que pasa con la joven promesa que está ardiendo en fuego se bajó a Nahuel elimina DGT Nahuel que va a buscar una baja que no le convenía y vi que elimina Maxuja que pone la última en la cabeza detrás acá ronda para 9Z esta ronda que parecía que se descomplicaba por el plan de CoscuArmy pero terminó resumiendo perfecto en el retake y la verdad la verdad eso la verdad que los de CoscuArmy tenían todo abajo y plantaron atrás de Sai que no se recomienda mucho podés plantar no sé allá no sé como le dicen yo le digo el vacío que es tipo ahí está en la esquina ya abierto sí y segundo que cuando plantaron ninguno estaba tipo haciendo una de rampa y los 4Z comieron rampa directo y como que llegaron muy adelante ya le dieron todo el espacio justamente y Trey avanzó ahí se llevó a dos bajas que sentencia en la ronda me parece después comieron todos juntos y en un 2 vs 4 era muy difícil para Goncho y Nahuel resolver 2 y 4 muy contundente 9Z en la pistol mucha confianza para Trey en el retake Maxuja ya con 20 kills 15 para DGT ahora aportando en una ronda importante Trey, Trey justamente colocándolo se llevó una baja Maxuja se llevó a Straka Sand que piqueaba y se llevaba una baja más Trey complementaba con la vida de Kun Nahuel el último jugador en pie que está en el área de radio a ver si puede eliminarlo a DGT va a tener un choque de frente a ver si la Deagle está tensa el giro de la Deagle estuvo ahí parece que no lo va a por eliminar DGT directamente ni le elige chocar lo deja Sand dice para qué para qué eliminarlo si para qué complicarme Sand llega por atrás lo elimina 3 y 4 prolijo el 9Z que no ha perdido ni un jugador en esta ronda así que 3 y 4 para ellos si fíjate fíjate la diferencia de lo que te dije del de rampa que en un 5v1 contra Decaz DGT ni le importó al tipo se tiró como que lo tiene un poco más automático y si si no debe haber represalias y no ahí te permite 5v1 lo matas y si no lo matas 4v1 a alguien lo va a matar claro pero bueno sí pero eso está bueno está bueno para que se entienda un poco lo que dije lo de rampa y es que es muy importante pensar que si cubre un solo jugador y cae te abre todo el mapa te abre el site B te abre que se te infiltren por Black Wizard si tienen el dominio del obvio de afuera es muy difícil como decías vos es como que te rodeen por afuera cuando están todos preparados para hacer un entry y por rampa aplica casi lo mismo claro bueno ronda 18 una ronda te digo muchachos muy importante porque la economía de Ghost Army no va a estar bien y cuando están las treceava hay como muy bien parado eliminó un yank que se intentó infiltrar pero no contaba con la astucia hay como muy bien mazookas aprovechando el gap que deja el humo enorme que lo siguen castigando y Goncho que se queda muy tocado si por lo menos pudo pasar así creto y eso le va a generar un poco de incertidumbre 9z fuerza que baje uno de los jugadores fuerza que baje de GT 4 vs 4 Ghost Army tiene un jugador infiltrado en secret tiene tiempo todavía y tiene algo de utilidad todavía para moverse la gente de 9z que está haciendo todos desde arriba uno desde el cielo Maxi que también está muy cerca de esa posición y con esa baja de Nahuel puede empezar a infiltrarse más aún todavía Ghost Army bit clavado desde rampa sabe que por radio por el momento no había nadie y está acá que ahora sí lo van a dejar a Nahuel lurkeando por el área de Potti lurkeando escuchando cualquier cosa y no sé si van a pasar por taxi Goncho volvió desde secret está muy repartida la defensa de 9z y en cualquier momento va a tener que hacer una explosión y Maxujas va a ser testeado veremos si puede salvar la ronda ay, 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 ay Maxujas ojo que está bien parado el problema es sincero entonces al mismo tiempo un jugador lo puede eliminar será Pablo un tono con que aparece y mete el favor importante Maxujas que quería con lo mismo pero es traca reacciona al tiempo elimina al último jugador de 9z 5-13 Ghost Army que respira y ojo porque no hay una economía estable para 9z y no, no ahora tienen este último buoy que van a forzar porque tienen la distancia en rondas pero esta ronda se les podría haber complicado muchísimo Ghost Army también con los dos de rampa si Kun moría con esos dos de radio capaz Maxi esos dos estaban muy bien parados Maxi a lo que estaban haciendo pero bueno este van es importante también para el comeback por así decirlo y ya trae tagué a Dillion en el área de afuera de todas maneras a ver si Kun logra tapear bastantes importantes las kills que estuvo consiguiendo Kun en estas últimas dos rondas veremos si sigue por este camino la gente de Ghost Army que esta vez decide directamente pasar por el área de secret Maxi que ahora piqué y por un pixel no lo llega a ver a Kun ahora si lo vio y Kun también lo piqué una sola le gasto para eliminarlo San le va a piquear y sale a ir a pelear Kun sigue matando Kun está muy en modo toro para eliminar que va a piquear por el área de secret y Dillion con mucha calma se toma el tiempo todo el tiempo del mundo de hecho lo elimina y DGT el último jugador en pie 1 vs 5 estraga esperando que avance por el área de red saben que DGT es el jugador de rampa de hecho 9z creo que no cambio nunca de jugador en esa posición trae jugo afuera DGT en rampa Maxi adentro y fue por ese lado así que esperando algún avance de DGT que sigue clavado en rampa ahora va a tratar de borrar sobre 4 pero una ronda a puro pegue de Kun a puro head amasó Kun amasó que se lo nota no? con con mucho más comodidad a diferencia del 2 si si lo veo un poquito más y es que es muy diferente pero si son otros mapas también pero bueno tienen que seguir así ganar los ecos estos aprovecharlos aprovechar que 9z no forzó ese round que quiso forzar decidió forzar en vez de tener que se yo sacar unas deagles y en este round ya tenían 6k 5k y bueno tienen que aprovechar eso eso es lo que te permite dar vuelta al mapa estas rondas así tranquilas tienen que también los cocodermen tienen que aprovechar a no morir cuando no tiene que morir no tiene que ir a buscarlos tiene que estar tranquilo no tiene que perder economía veremos saben que el ultimo que el único jugador que guardo es DGT saben que DGT jugó en rampa que sigue jugando en rampa así que veremos si si opta por avanzar por ahí y DGT tratar de sorprender rápido tienen 2 jugadores por esa zona esta vez y muy repartido Ghost Warming por el momento Nahuel preparando una smoke del telón de humo Goncho que tira la segunda Dillion cerca del área de rojo ya por afuera Kun que se tira por arriba de taxi estamos viendo casi una repetición de lo que vimos en la ronda anterior Dillion tirando el humo para taxi que se lo debe haber visto en un video tuyo y ahora 5 vs 5 5 vs 5 Sandy y DGT que volvieron ya para el área de Black Wizard Kun que por un pixel Nahuel está a dos vueltas nadie está cubriendo nadie está cubriendo esa zona y ahí está DGT que va a encontrar el primero casi que se puede encontrar el segundo Bit que está también con él ya se canta donde está la M4 Bit que empieza a subir las escaleras Sandy que está muy cerca también de esa situación y Nahuel que sigue a dos vueltas Kun que se lleva la vida de Bit Kun DGT que se lleva el primero Nahuel que se lleva el segundo y ya tomaron el site que empezaron a pasar planta en la C4 Maxuja que está por el área de metal Nahuel cubriendo el ducto falso veremos si puede seguir sorprendiendo la gente de 9Z DGT que se va eliminadísimo por esta acá empezó a levantar un poco el spray de San era un poco más certero que el de Nahuel y ahora si Nahuel se lleva la misma exuja San que estaba afuera San en uno de vida Kun que lo quiere ir a buscar Kun que quiere descontar esa arma no le quiere dejar nada a ver si San lo encuentra San que lo va a ver pasar le vio la espalda y le va a poner una no más Cosguarding se va a llevar la ronda San va a poder guardar me parece y esto va a ser 7-13 de a poco se acerca creo que es muy temprano para hablar de un comeback pero va de a poco están juntando los ladrillos pero eso podría haber salido mucho peor eso estaban dado vuelta los dos que no estaban subiendo poti ahí a CT y a vidrio era medio arriesgado de eso no se capaz no se dieron cuenta pero podría haber salido muy mal eso pero bueno por suerte no pasó bueno ronda 21 ahora si full boy contra full boy trae ahí está levanta la M4 que habían sido dropeadas por sus compañeros no hay AWP en uno de los dos lados así que veremos cómo se va a portar esta ronda lo que sí se está poniendo lindo de 7-13 de a poquitito se van acercando paciencia de parte de Coscu Army que se pone a clavar miras vid que controla la parte de metalla con ese humo cobre cobre mejor dicho en ese movimiento de infiltración de Coscu Army en caso de que se mande ella va a estar clavando las miras pero no es esa la propuesta del equipo terrorista que por ahora se repliega por atrás van a setear los humos para afuera y hay que ver si lo usan para fakear o lo usan para mandarse eh Kuhn que ahora recupera la C4 estuvo siempre haciendo bajando para el área perdida de Tanks y trae clavando desde Siglet Dillion buena baja para empezar la ronda Coscu Army que se lleva una baja importante para abrir esta ronda número 21 veremos si puede capitalizar Dillion ya se infiltraba DGT que todavía no avanza por rampa Kuhn que vende una especie de fake para el site de A trata de molestar por ahí Dillion haciendo ruido bajo muchas desconceptaciones para la gente de NVZ a ver si si termina decidiendo lo correcto Dillion caía en el área de rampa Dillion cortaba las rotaciones era Strack el que abría rampa y el que lo encontraba también a San rotando por Black Wizard de Lully un jugador es Maxujas y cuidado porque viene haciendo un par de rondas bastante contundentes Coscu Army de 5 jugadores vivos ahora Maxujas el último en pie ya era eliminado el primer jugador del Coscu Army era Strack el que caía que hizo un doble entry muy pero muy importante ahora Maxi no se si va a ir a guardar Dillion que ya lo salió a buscar como sea no quiere que vaya para CT para guardar así que tiene información de que por lo menos para esa zona no fue Maxi se va a esconder en cielo la ronda va a ser de Coscu Army y 9Z que tiene para mí bastante complicada va a tener que hacer eco de vuelta o un forzado de pistas si está si está la verdad que muy bien lo que hizo Coscu Army están jugando mucho con lo que es moquear afuera y o bajar todos o explotar rambas como hicieron recién o rodear así que están trabándoles un poco la cabeza esas bajas no no importan mucho porque la verdad podían ir a buscarlos porque tienen la economía para ir a buscarlos tampoco conviene que guarden siempre los CTs cuando tenés más de 6K 5K 7K podés ir a buscarlos y encima no murieron todos así que pueden seguir farmeando la economía y nada tienen que seguir tragándoles las cabezas con esas cosas quizás también explotar adentro en alguna que sientan que digan bueno, capaz pelean afuera explotemos adentro así que están bien tienen que pensar bien las rondas nada más bueno forzadito de parte de 9Z pistas para defender la hermana trae un scout y bueno del otro lado un agarramiento pesado aparte de buscarlo que está arrollando la chela y el timing que no se le da cuenta estraga que le da lo que puede Goncho que mata a 1 Goncho con el full auto mata a 2 perfecto lo de Goncho y esto queda en un 4 vs 2 donde parecía que iba a ser para 9Z y ese rush es es complicadito con la flash rampa pero cuando te tiran esa flash rampa ya sabés lo que se viene entonces la reacción también es bastante fácil si me golpeo golpeo hizo espacio trae ahora se lleva una buena baja sobre el pun pero como decíamos estas bajas quizás no son tan importantes la economía de Cosmo ahora está a 10 puntos excepto la de pun a Goncho le pudo haber tropeado quizás a pun para que no te complique demasiado pero bueno hay mucho dinero no es problema por el momento vienen metiendo buenas rondas ahí respondieron bien la vuelva a Kyo DGT quiso sorprender por rampa Maxi quiso sorprender por lobby no terminó siendo efectivo creo que Goncho con ese spray termina salvando quizás algo que se pudo haber complicado de más además recuperó la C4 y creó un poco la situación ahora 9Z con un buggy importante trae con el AP 4 rifles una aguja en manos de Vitti Dillion que se espera algún tipo de agresividad perfecto lo de Dillion que está teniendo mucho impacto siempre hace 2 o 3 rondas que viene consiguiendo la primera baja afuera eso es muy pero muy importante de Nahuel holdeando el área de radio DGT marcando presidencia por esta zona va a volver a smoker creo que se va a dejar un pequeño ramp no parece que no el click de Trike Goncho perfecto con el AD esperándose ese avance la DETO para poder retroceder con calma y Stracca que ahora está clavando para el área de taxi Trike que ponga un click por otro lado DGT que puje a rampa con el timing perfecto para eliminarlo a Nahuel baja importante para igualar la situación Dillion que se vio sorprendido estaba muy adelantado y ahora se quedó atrás de rojo y cuidado con eso porque se moqueó Maxuja salió a ayudarlo y Dillion estaba más que atento dijo te conozco ya jugamos juntos muchas veces como para no saber que vas a pedir por acá DGT que sigue haciendo Stracos por el área de rampa vuelve a llevarse una baja más ahora beat perfecto pujeando su propio humo y deja esto en un 2 vs 3 Stracca infiltrado en el site de A todavía no lo vio y DGT no lo vio por nada cántalo a C4 Trae ahora Bermina y Dillion y deja todo en manos de Stracca todo en manos de Nahuel a ver que puede hacer ya lo vio acá ya lo vieron desde arriba no logró llegar a eliminarlo ni siquiera y esto es ronda para 9z que vuelve a sumar después de 5 seguidas de Coscu Army bueno básicamente lo que pasó ahí es que Coscu Army se paró bastante mal no hubo los trades que tenía que haber primero con la ventaja lo que hizo 9z fue a buscar las bajas DGT por rampa try por casa beat creo que era el de afuera y después Maisy que lo fue a ayudar a beat todavía o sea estaban todos adhesivando todos los DZ se rompió se rompió el rancho de Coscu Army no DZ ahora tiene la oportunidad de meterse el match point pero Coscu Army intentará de evitar justamente esa situación DGT spameando y DGT fue un jugador muy molesto de rampa donde supo adelantarse en los momentos donde la gente de Coscu Army no estaba atento supo romper un poco el ataque de Coscu Army y permitió hacer un buen trabajo detrás de la ronda anterior con esa WP con mucho movimiento tanto metálica por la parte de afu increíble la del auper y la joven promesa de Coscu Army que no se quiere rondir y que viene sacando rondas increíbles tiene la oportunidad acá en sus manos de seguir soñando de meterse los dos dígitos y quedar solo a cuatro un minuto y cuando se nos queda por delante se empieza a mandar San uno, dos, tres perfecto lo de Jean nadie cubrió Falco y Pink elimina Max Zubas que también mataba a Kun que podía casi matar a su compañero y bueno 15 a 9 match point y fue todo de Jean si difícil ahora estas rondas que quedan se empezó a adaptar un poquito más 9z en cómo pararse en cómo jugar y eso es algo que creo que traen Beat San son personas que tienen mucha experiencia entonces se adaptan mucho mejor lo que va pasando en el mapa en las rondas las strats entonces eso es lo que tiene 9z que no tiene mucho Cosco Army y se vio en el DAS 2 también si creo que en rondas claves como decías creo que la ronda más clave de todas fue la que pushearon baranda y terminan ganando ese choque en un forzado cuando Cosco Army estaba 14 veces arriba claro bueno en el momento que hablamos de la experiencia de Beat y demás y ahora se vuelve a ver en este mapa 9z que está con 6 rodas por encima Cosco Army que tuvo un buen pasaje hace muy poco en este mapa a ver si lo puede recuperar o si 9z se presta para cerrar este mapa por ahora 15-9 estraga esperando el avance de BGT por el área de rampa no se quiere ver sorprendido de vuelta por esta zona pero DGT está jugando muy pero muy tranquilo muy desde atrás esta vez se infiltró para Secret el equipo de Cosco Army la C4 y se la pasa con Chopara Cool y ahora 5 vs 5 el 6 de abajo está tomado DGT que todavía no mueve ni un píxel y ahí está le vio estraga ese pequeño píxel de la cabeza que sale de idear y se lleva la vida de NHL se lleva un poco de daño por parte de estraga pero el 6 de B ya está tomado y puede implantar tranquilamente donde habíamos hablado antes en vacío y a ver si no le dan tanto espacio a la gente de 9 escena para este Ritek todavía no se plantó hace 4 ahora si se plantó al lado del silo 4 vs 4 perfecto al pick de estraga para sorprender BGT caída 4 vs 3 ventaja para Cosco Army ventaja y me parece que a guardar eh directamente era la mejor decisión ya que económicamente no estaban bien veremos que se lo esperan para los compañeros de Cosco Army que se mandó sin problema por la parte de Secret si la verdad que bueno lo de guardar está bien trae puede tirar Maggi puede tirar tiene las rondas a favor está perfecto siempre que tenés rondas a favor podés guardar mucho más tranqui y otra vez el pixel ese de rampa que digo que no no ese es el pixel ni lo vio conozco de GT que de tracas ya le entró y lo mató y y que ese esa las bajas ahí de rampa cuesta mucho la ronda si y ahí se hicieron las pinzas porque el pixel ya estaba tomado cuando creo que cuando osea una de las cosas es cuando te toman si quieres reforzar rampa o algo por el estilo y baja baja el de rampa y refuerza el rotador el AP desde Black Wizard si si pero rampa es una posición que vos podés dejar tipo que dominen los TT es importante mientras estés abajo y estés bien parado es la única pos que podés darles así cuando estás complicado si la kill importante ahí la destaca sobre DGT como la vimos al revés en la primera mitad esta vez Coscorby vuelve a la victoria mete dos dígitos en otro mapa en un mapa donde veíamos quizás un poco más favorito a 9z ahora Nahuel se lleva la primera baja sobre DGT abriendo la ronda trae rápido para atribuir en el área de rampa trae moviéndose con el AP esta vez desde el área de afuera para rampa ahora clavado desde Black Wizard Sam deducto falso Bit lo acompaña en el site desde Cielo tres jugadores cerca en el área de lobby la C4 todavía bastante atrasada esa de DGT que le sacan 41 de vida a Goncho le da una pequeña ventaja al equipo de 9z aunque sea por 1 de vida literal entre los 8 jugadores un minuto todavía en el contador fue a recuperar la C4 el equipo de Coscorby y como que se está abriendo espacio por afuera fuego para Secret para que no le piquen por las espalas Bit se lleva la baja de Goncho tiene un poder de taxi no puede responder Bit se lleva la doble y Kun respondía con lo mismo lo sé que en leader de ambos equipos haciendo de lo suyo dos bajas para cada uno Billion que va a plantar Maxi que ya subió por el área de ducto sin hacer ni uso de ruido trae se llevaba la vida del cielo nunca se lo esperó a Maxi subir por esta zona un par de tiros sobre su colega y compañero uruguayo Maxi va a expulsar la C4 con 30 bajas en este mapa de Nuke 16 a 10 va a ser el 2 a 0 para darle fin a este 9